Bueno, queridos estudiantes, quinta, sexta vez que intento grabar este... séptima vez que intento grabar el videíto. Vamos, hay un problema acá con la grabadora, no sé qué es lo que está sucediendo con el programa. Arrancamos. ¿Dónde me quedo? Ya lo voy a decir varias veces. ¿Qué es Bateson? ¿Qué es entonces? ¿Para qué me sirve a mí como arquitecto reconocerlo a este personaje? A este hombre nacido en el 1904, comienzo del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial. Muere... miren la situación contextual, ¿no? Retomando eso de las primeras placas. Y muere en el año 84, ¿sí? O sea, fíjense las cosas que han sucedido en el medio. Dos guerras. Cuántas situaciones políticas en la Argentina complejas, ¿no? De diferentes gobiernos. Este hombre nos dice muchas cosas muy importantes para aplicar a muchas disciplinas. que lo veamos relacionado con la arquitectura. ¿Qué es entonces? A ver, arquitecto Luis Vargas Castro, si podemos contar qué es Bateson. Vamos, Bateson es una nueva manera de pensar y conocer. Eso es lo que él promueve, eso es lo que él propone, eso es lo que él es. Y él dice, si todos pudieran vivir donde yo vivo, serían muy felices. No dice en su casa, no cabremos todos. Quiere decir, en la cabeza que él tiene. Si todos pudiésemos tener, vivir, comprender las cosas como él las comprendía, seríamos muy felices. Eso es un comentario que él hace en uno de sus videos muy conocidos que hay en YouTube. Bateson es entonces, y vimos la importancia de sus teorías y su innata necesidad de averiguar sobre la comunicación desde distintos enfoques, desde la psicología, desde la sociología, desde la biología con las plantas. Es sistémico, cibernético, es integral, piensa de manera integracional, es información, es contexto. ¿Se acuerdan de Derrida? Nada ahí fuera del texto. Vivir en permanente contexto y en movimientos incesantes de recontextualización promovía Derrida. ¿Y qué nos dice Bateson? Contexto. Es percepción. Es metáfora, Bateson. Ya se van a ir dando cuenta de que es pura metáfora. Es complementariedad. Es cultura. Placas anteriores dijimos algo sobre cultura. Y para aquellos alumnos, tengo estudiantes que están desarrollando el trabajo práctico número 2, y que han tomado sistema como una relación con la casa. Lo felicito. Que han tomado contexto para hacer relación con la casa. Que han tomado huella Derrida para una relación con la casa. Que han tomado cultura para relación con la casa. Que han tomado complejidad como tema de relación con la casa. Los felicito. Los felicito. Hay que ser valientes. Y yo, mi rol, tratar de colaborar en todo para viabilizar ese camino. Vamos. Es ecología. Momento. Momento en serio. Espera. Ahí estoy. ¿Sabes por qué dije? Momento en serio. Un segundo, chicos. Sí, corté porque no veía cuánto tiempo iba. Un segundo. Vamos. Espero que esta vez se grabe. Es ecología. Libro. Ecología de la mente. ¿Por qué? Porque es una nueva manera, dice el título, de pensar y una nueva manera de conocer. Es naturaleza. Para conocer diferente, dice Bateson, tenemos que aprender a pensar diferente. Fantástico, ¿no? Lo mismo con la ciudad, con la casa. Con la casa como territorio de exploración. El título de trabajo práctico. ¿Cómo voy a conocer diferente? Pensando diferente. Deconstruyendo la casa, como dice Derrida y como queremos hacerlo. Para poder indagar y poder encontrar más allá de lo obvio. Y ver, como dice Bateson, más allá de la superficie. Lo que está por detrás de aquel telón que no nos deja ver. Es evolución. Es relación Bateson. O sea, es holismo. Concepto arquitectónico, muy empleado por nosotros. Pero no es porque lo hemos inventado. Esta gente crea conceptos. Y las disciplinas lo van tomando. Ser holístico es ser así. Integrador. Es rizomático porque no es lineal. Justamente es todo lo contrario. Bateson es pregunta. ¿Qué es Bateson? Es pregunta. Eso para mí sería la definición de Bateson. Si yo tuviera que hacer una metáfora, sería relacionado con la pregunta. Porque él dice eso. Pensar y conocer es aprender a preguntar. Nuevas preguntas, nuevas maneras de preguntar. Es interconexión. Es interconexión. Es pregunta y diferencia. Ya lo vemos. Ya vamos a ver eso de diferencia. Entonces, cuando pongo que es complejidad, cuando me refería hace un rato a eso, es justamente eso. Pensar diferente para conocer diferente. Eso es la complejidad. Yo no puedo acceder a una parte de lo complejo de un todo menor respecto de un todo mayor. Porque nunca puedo desdimensionar que hablo de una parte de un todo. Porque el todo no tiene límite. Es filosófico, no sé. A ver. En el fondo, no hay fondo. Heidegger. No hay un fondo. Cuando más quiero llegar y tocar y alcanzarlo, me doy cuenta que no llego, no alcanzo. Es lo mismo que la naturaleza, el ambiente, las relaciones. La red no tiene un límite. Entonces, es complejo esto por eso. Porque cuando yo quiero acotarlo, se me escapa. Yo no puedo acotar la comprensión del barrio X de la ciudad, que estoy estudiando para entenderlo. ¿Quién dice que el barrio termina acá y que estos son los límites? Apenas marqué con una fibra los límites de algo, son mis límites. Los que yo me pongo, no son del barrio. No es que eso termina ahí. ¿Quién dice que eso termina ahí? Si todo sigue, si todo está interconectado, por redes que no podemos llegar a visorar, a verlas. Porque todo es complejo. Entonces, tenemos que hablar, comprendiendo lo que estos hombres nos querían transmitir. No puedo llegar nunca a acceder al todo, pero sí puedo, por lo menos, posicionarme en pensar diferente, para poder actuar diferente, conociendo diferente y haciendo buenos gestos dentro de mi ciudad. La arquitectura en coherencia en esa relación del hombre y la naturaleza sin dañar, intentando manejar ciertos desequilibrios, porque tampoco puedo manejar equilibrios. Ya lo vamos a ver. Pero al menos, no desequilibrar tanto lo que está desequilibrado y buscar atenuar esos desequilibrios. Eso sí podemos hacer. Así tenemos que pensar. Bateson nos va a hablar de uno de sus temas que aborda. Es muy importante, y para nosotros también, porque ustedes lo ven en taller mucho, lo ven cuando quieren comprender la ciudad y se trata de los patrones. Y acá, queridos estudiantes, estoy seguro que ustedes tienen mucha cancha ya en venir escuchando seguramente qué significa patrones. Lo han visto en epistemología y lo han visto en taller, seguramente no me voy a detener. Avanzo. ¿Qué dice Einstein? Ningún problema puede resolverse utilizando la misma forma de pensar con la que fue creado. Fantástico, ¿no? ¿Qué nos dice Bateson? Hay que mirar más allá de la superficie y buscar los principios que hay detrás de cada cosa. ¿A qué se refiere con buscar los principios que hay detrás de cada cosa? A no conformarnos y creer que lo que es, es lo que vemos. Porque cuando nosotros creemos que lo que vemos es lo que es, a veces lo que es, no es. Porque no es sólo lo que vemos. Hay cosas que no vemos y que son. ¡Qué trabalé! Pero es así, ya se van a dar cuenta. Mira, la naturaleza, ¿cómo se la reconoce? Él que era un hombre ávido de descubrir patrones a través de patrones regulares, reincidentes. ¿Cómo variaban? A través de redundancias y similitudes. Esas redundancias y similitudes. Acá está esa red de conexión, ese trabalenguas que decía hace un rato. Yo veo el árbol, no. Estoy viendo algo del árbol. ¿Qué? Lo que aparece por arriba de la tierra. Pero el árbol no es lo que aparece. El árbol es lo que es. O sea, ¿quién sabe qué hay debajo, hasta dónde llega? ¿Cómo se interconecta con otras raíces? ¿Cómo se retroalimenta? ¿Cómo se sostiene del empuje del viento esa resiliencia que tiene que tener ante la conmoción de algo? Mi ciudad también tiene que acomodarse de manera resiliente ante sacudones, que no son solamente un temblor o un terremoto. No, Dios nos permita. Son la acción del hombre. El hombre actuando en la ciudad sin comprenderla, sin entender que es un organismo complejo y que donde yo toco, conmociono. Es delicado, ¿eh? Por eso es que es transdisciplinaria la visión que hay que tener. Por eso el trabajo en equipo, desde la cátedra, para comenzar a comprender la importancia de interrelacionarnos, de aceptar nuevas miradas. Esto es un patrón conector. Esta raíz se encuentra, choca, sigue, muta, cambia, no muere. Se acomoda y sigue. La ciudad también se encuentra con esas interfaces que ya venimos hablando hace rato. Que son positivas, que son negativas. Interfaces de corte, interfaces posibilitantes, interfaces de ruidos, interfaces naturales. En este caso este árbol se encuentra con algo, no puede crecer, crece para otro lado. Pero es lo mismo, si yo digo, ¿qué es esta raíz? Yo diría metafóricamente, ¿qué es una ciudad? Es esto que estoy viendo ahí, en la placa. Y lo podría representar así, se los aseguro. Porque es una red de relaciones. Entonces la naturaleza es variación, la reconocen sus patrones. Hay detrás de todas las cosas un principio formativo. Por eso es que hay que mirar más allá de la superficie, nos dicen, ¿no? No existe un único patrón conector. Los patrones cambian. Es así. Si hay una interfase y yo tengo una ciudad que va creciendo hacia un lugar, de una determinada manera, con una determinada característica, y de repente la barranca le dice, ya no vas a poder pasar. ¿Esa interfase va a generar que la ciudad no crezca más? No, señor. Es probable que crece, pero de otra manera. Asentada con otro tipo de edificación. Será en altura, será baja, será cabañas. Será más dispersa. Repetará más el espacio natural y no será tan amontonada, llamémosle así, la construcción saturada de masa construida y poco verde. Ese es el cambio del patrón. Ese es el cambio, vuelvo a esta imagen, de esa red, cuando la raíz se encuentra con una parte de tierra dura o una piedra, no muere, cambia. Sortea la interfase. La ciudad también sortea la interfase. Los patrones cambian, no son lineales, son proceso. La ciudad es proceso permanente de cambio y no la podemos controlar ni dominar. Y separarlo en partes, para sintetizar esto último, implica una actitud arbitraria. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos, logré separar en partes algo, porque es subjetiva y arbitraria. No estoy de acuerdo. En todo caso, ser un poquito más tranquilo en comprender que esa parte es arbitraria. No. 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 No.